Nueva tormenta invernal con nieve y lluvia mantiene en alerta 49 estados de Estados Unidos. Una nueva tormenta invernal traerá lluvia y fuertes vientos a la zona noreste hoy y mañana. El nuevo sistema se reporta justo después de que un sistema Northeaster afectó la región durante el fin de semana, dejando varias pulgadas de nieve y lluvia en algunos estados. El reporte de Fox Weather anticipa árboles y líneas eléctricas caídas y posibles interrupciones en el servicio debido a los fuertes vientos. Las ráfagas de viento se extenderán hasta el miércoles, cuando el sistema abandone la región. El Servicio Nacional de Meteorología además anticipa nieve pesada en zonas del Medio Oeste y Cascades. Nieve pesada traerá inundaciones fluviales y repentinas, generalizadas y potencialmente importantes al este de Estados Unidos este martes. Tormentas severas son posibles a través del sureste. La nieve pesada continuará en porciones del Medio Oeste y Cascades. Lea un mensaje compartido en la noche en la página de LNWS en la red social X. Otra entrada en el perfil indica que un potente frente frío cruzará el noroeste del Pacífico provocando varios pies de nieve en Cascades. La oficina estima más de un pie de nieve al norte de las montañas rocosas de Idaho y Montana y la Sierra Nevada hasta la noche del miércoles. Los pronósticos no descartan la presencia de tornados, principalmente en la zona de la costa del Golfo este martes. Una vigilancia de tornado fue emitida para partes de Alabama, Florida y Georgia hasta las 2 p.m. de hoy. 49 de los 50 estados se encontraban este lunes bajo algún tipo de alerta por el tiempo inestable. North Dakota fue el único estado no incluido en avisos, advertencias y o vigilancias emitidas por el NWS. Unas 40 millones de personas estaban siendo afectados este lunes por los cambios en las condiciones del tiempo. La tormenta invernal del fin de semana dejó acumulaciones de nieve de hasta un pie en condados como Orange, Ulster y Sussex en un periodo de aproximadamente 12 horas. En el caso de Central Park, la acumulación no alcanzó una pulgada. Hace dos años en que en la ciudad de Nueva York no cae más de esa cantidad de nieve. Partes de Hudson Valley y el norte de New Jersey reportaron más de un pie de nieve debido a la tormenta del fin de semana.